Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Xiaomi Redmi 10A. Primera cosa que tenemos que hacer es desactivar o apagar el teléfono. Luego tenemos que encontrar la bandeja que se encuentra aquí y lo importante es ese orificio pequeño. Tenemos que presionarlo ligeramente con la llave extractora o con la punta de un clip para abrir la bandeja. Sacamos la bandeja y aquí tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y para dos tarjetas SIM porque es dual SIM. Pues ponemos todo en su lugar. La verdad es que da igual si vamos a poner SIM en SIM 1 o SIM 2 pero os recomiendo ponerlo en SIM 1. Insertamos. Activamos el teléfono. Desbloqueamos y la verdad es que ahora tenemos que esperar un minuto o dos minutitos para que se sincronicen todos los datos de la tarjeta SIM, de la tarjeta de memoria. En la mayoría de los casos también va a aparecer una ventana flotante aquí con la información que hay que introducir el pin de la tarjeta SIM porque la mayoría de las tarjetas SIM requiere un pin. Nuestra tarjeta SIM no tiene ningún pin pero sí, en vuestro caso hay que introducir el pin de la tarjeta SIM. Lo podéis encontrar en esa tarjeta más grande de la que viene vuestro SIM. Después de introducirlo hay que pulsar al listo hecho o guardar y todo se va a desbloquear, sincronizar, todo va a funcionar sin problemas. Pues es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!